Amigos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal sean bienvenidos bros amigos tengo una bella sorpresa para hoy saben porque vamos a tunear dos coches bros dos coches que nada amigos puedes encontrar en la calle tal cual por si por ejemplo estás empezando en el juego saben entonces nada uno es este por ejemplo vamos a ver qué tal el tuneo me imagino que ha de estar chido saben es un creo que es un seat león algo así saben creo que sí o es un ibiza nada es un seat león en la vida real saben creo que este o sea este coche lo tuneé pero en la 360 y no está tan mal el tuneo saben vamos a tunearlo frenos a tope amigos defensas frontales a tope obvio traseras pues mira ok si no nos das más opciones se lo ponemos escape ok 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 se lo duplicaba explosivos nada cofre se lo ponemos ok 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 claxon luces faros a tope kits de neón diseño de neón a tope ya está placa espérate espérate prevención se la ponemos porque me lo acabo de encontrar en la calle amigos entonces nada para que sea nuestro de nosotros la placa negra obviamente repintado bros ok vamos a ponerle un y por ejemplo este naranjita naranjas y tal cual se llama verdad no vamos a ponerle este amarillo melón si se lo ponemos tal cual ok vamos a ponerle un espérate un acarado que se vea que se vea bros porque le voy a poner el mismo no se va a ver saber tal cual no sé qué imbecilidades digo tienen por ejemplo blanco y hielo para que se vea más no lo sé amigos es que casi no se ve tampoco entonces a ver por ejemplo un si no casi no se ve amigos rosa rojo nada es que los rojos no se ven ok vamos a ponerle un amarillo un amarillo un blanco saben para que para que yo que sé y rabie más emblema del crew nada vender nada faldones a tope bros suspensión obviamente hasta abajo transmisión a tope turbo a tope 30.000 bueno normalmente cuestan 50.000 para este cuesta 30.000 amigos se ve cule la verdad ok ventanillas a tope negras bros espérate me salté las ruedas que pasa conmigo quién sabe tuneado vamos a ver tuneado no lo sé no lo sé no lo sé amigos es que tiene que ser un ring ancho saber deportivos a ver ándale por ejemplo como éstos por ejemplo no sé yo no no lo sé amigos este por ejemplo les late como que no verdad nada nada ok eh terreno más terreno de lujo a ver mmm no estos no 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 ok vamos a ponerle a ver urbano por ejemplo este este se ve bien no se le ve bien digo yo no sé jaja eh mmm no sé amigos o sea realmente no sé o sea realmente no sé ok creo que si vamos a ponerle este no? ok vamos a ponerle ese amigos se ve cool la verdad si se ve muy cool ok colores de ring Amigos, es que negro se ve muy bien Es que ustedes No sé cuál ponerle Por ejemplo, el amarillo este Es que negro se vería muy bien Pero este, por ejemplo, es custom No sé, le pondríamos un Algo resplandeciente, ¿saben? Como en Goku, yo qué sé A ver, podemos ponerle Es que ya mucho amarillo ya Ya castra los ojos No sé, por ejemplo Rojo o caso se ve muy bien Y combina perfectamente Blanquito También Aunque negro se ve mejor No sé What the fuck, ¿qué hice, bro? Ah, ok, no Morado, no Un azul como este Nada, es que no, ¿verdad? Amigos, yo sé que me estoy tardando Pero ustedes disculparán Vamos a ponerle este verde chícharo Se ve muy bien, ¿eh? Ok, diseño de neumático Verdecito no Amarillo no Rojo Blanco Blanco Yo creo que Yo creo que blanco, ¿no, amigos? Pero blanco Fukaru Ahí está Perfecto Como neumático Negro Mejor es de neumático Antibalas Obviamente, amigos Eso ya está Perfecto Y ya está bien, ¿no? Colores de rinja Ok, ventanillas a tope negras Y vamos a ponerle Las luces, amigos Es de neón Color de neón Vamos a ponerle un Yo qué sé Un verdecito Un azul Un azul, ¿no? Para que haga contraste, amigos Con el amarillo y tal O un morado Vamos a ponerle un azulito ¿Saben? El azul eléctrico se ve muy bien Vamos a tomar la pequeña mini, amigos Vean nada más Le dimos amor A un coche de la calle Y se ve muy cool, bros Tal cual, ¿eh? Perfecto Vamos a salir Vamos a probarlo Y vamos a tunear El otro coche que tengo Esperándome ¿Saben? Cuando parezca el minimapa Ok, amigos Estamos aquí Ya se me hizo noche Yo no sé por qué Pero así es Vean nada más, bros Está muy cool, la verdad Está muy cool, amigos La verdad es que está muy, muy cool Este coche Vean nada más Y se escucha muy chingón, ¿eh? Sí, se escucha muy chingón Le dimos amor a este cochecillo, amigos Y vean nada más Cómo quedó What the fuck Está muy cool, ¿eh? Vamos a regresarlo, amigos Y vamos a pedir el otro cochecillo ¿Saben? Más Amigos En serio De los coches que te encuentras en la calle Salen muy buenos tuneos En serio, ¿eh? Y si, por ejemplo A ustedes les gusta hacer Car meetings Creo que se llaman Tipo que se reúnen varios jugadores Y enseñan sus coches y tal O sea, este tipo de coches, amigos Chulo, ¿eh? Chulos Ok, vamos a ver el tuneo, amigos Y... Ok Frenos a tope Defensas Frontales Ok, 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 ok Es lo que les digo, amigos Estos coches quedan, ¿eh? No sé cuál ponerle Es que me gusta este Pero también este No sé Ok, vamos a dejarlo pendiente Traseras A ver Ok Eh... No sé What the fuck, bro No sé cuál ponerle Ok, vamos a dejar las defensas Eh... Pues nada Vamos a dejarlas Al último, yo que sé Ok, motor A tope Obvio Escape Ok, este Explosivos, nada Parrilla Se la ponemos Que se ve el intercooler, ¿sabes? Cofre No ¿Sí? No Este Jajaja Claxonada Luces Faros Ok, se los ponemos Diseño de neón Color de neón Digo, diseño de neón Jajaja Ya no sé leer Ok, color nada Pinturas de diseño Ok Esto no me lo esperaba No nos vamos a engañar Este se ve muy bien, amigos Ok Este también se ve bien, eh Ok, ok, ok Este ya no tanto Eh... No Este ya no tanto, la verdad Ok, ok Ok La pintura de diseño Vamos a dejarla al final Prevención Eh... Seguro de todo riesgo Ya está Eh... Placas Vamos a ponerle Nuestro sello distintivo Eh... Color principal Vamos a ponerlo De color Es que, amigos Es que, amigos Eh... Anaranjado se ve cool, eh Por ejemplo Vamos a ponerle un Un... Eh... Por ejemplo Un morado, amigos Sí, se vería bien, ¿no? Un morado Sí, amigos Va a ser un morado ¿Saben? O un rosita Es que rosita como que no Nah, va a ser un morado, amigos Tal cual O sea, es un rosita Pero fuerte ¿Saben? Ok Vamos a buscar el morado Yo creo que vamos a ponerle Este morado ¿Saben? Morado oscuro Tal cual Que se vea Que se vea chingón Ok Eh... Metálicos Vamos a buscar el morado El mismo morado Porque... Pues porque sí ¿Saben? Espérate Morado oscuro Ahí está Perfecto, perfecto, perfecto Ok Embleman alcronada Jaula de seguridad Obviamente, amigos Ahí está Y nos regalan los asientos Tal cual Ok Toldo No Eh... Vender no Faldones Ok 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 Perfecto Le dejamos este Que rasure hormigas Ok Alerón Amigos WTF Está quedando muy bien No me había dado cuenta En serio No me había fijado De los... De los detalles Nada, amigos A ver Eh... Lo que sé Vamos a ponerle Es que el último Como que no ¿Verdad? ¿Le quedaría mejor? ¿O sí le queda? Es que está más ancho Que este Pero este está más alto Mmm... Ok Eh... No sé Ja... Ja... Rines De lujo Vamos a ponerle Eh... Tuneado Eh... Mmm... Si no Es que no están tan chidos Amigos Los tuneados Nada Vamos a ponerle otro Urbano La vieja confiable ¿Saben? Ja... Este por ejemplo Les late Nah Ok Vamos a ponerle Este no No sé amigos No sé amigos ¿Eh? ¿No le pondrían a ustedes? Ok Creo que sí Sí vamos a dejarlo En el otro Creo que había escogido Este no Sí vamos a dejarle Este V8 Killer Creo que se llamaba Ok Colores de ring Amigos Es que negro Se ve muy bien La verdad Pero Ok Vamos a ponerle Miren por ejemplo Este Nah Ja... Ok No sé Vamos a ponerle Amigos Un... Eh... Una naranjada Una naranjada Una naranjada Amigos ¿Saben? Ya no sé hablar WTF bro Eh... No Vamos a ponerle Miren por ejemplo Este rojo caramelo Nada Vamos a ponerle El caramelo Se ve muy bien Amigos Se ve muy loco Ok Espérate Igual le cambiamos Algo ahorita Pero espérenme 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 Eh... Diseño Ok Eh... Un verdecito ¿No? Sí Un verdecito No Un blanco Un blanco Tal cual Amigos Ok Mejoras en neumático Antibalas Humo negro Y... Espérenme Espérenme Ventanillas a tope negras Espérate ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Ruedas Ok Eh... Yo creo que sí Vamos a cambiárselo ¿No amigos? A ver Por ejemplo Espérate Ya con color Ya podemos ver Más o menos ¿Cuál le quedaría mejor? ¿No? Este Ya está Ya está Ya está Ya está Ese Es que se ve muy bien amigos Se ve muy ancho ¿Saben? La llanta se ve muy ancha Sí, sí, sí Ese Tal cual amigos Ok Vamos a... Pintado Placa Pinturas de diseño amigos Ahora sí A ver Este le queda Muy bien Es que se va a quedar este Yo lo sé El negro no se ve Un cojón Eh... Igual también se queda este Pero es que Lo de en medio No me gusta amigos Este no Este Tampoco No Ok Si no es este amigos Es este Tal cual eh Nada Vamos a ponerle este Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a ponerle Las luces amigos Eh... Color de neón Vamos a ponerle un Un... Un rosita Sí, un rosita Tal cual Ahí está Rosa fuerte amigos Dejen tomo la miniatura Ahí está Vean nada más Está loquísimo amigos Nada Salimos Vean nada más Esa locura bros Amigos Está muy loco eh Está muy loco bros Lo que uno se encuentra en la calle Y nadie lo pela Allí está Vean nada más Le dimos amor a un eclipse amigos Y se me olvidaron Eh... ¿Cómo se llama esto? Jeje Se me olvidaron las salpicaderas Espérense Espero no se hayan ido del video aún Vamos a ponerle las salpicaderas Con razón Neta amigos Yo decía Se me está olvidando algo Jeje Jeje Ok Vamos a ponerle A mí honestamente amigos Me gusta más Este No sé cuál me gusta más La verdad Jeje Ok Vamos a ponerle Sí vamos a ponerle Ese tal cual amigos Defensas traseras Sí Ese Tal cual Amigos Está muy loco Neta eh Amigos O sea Si se encuentra un eclipse En la calle amigos Agárrenlo Vean nada más Otra miniatura Porque No tenía salpicaderas Jeje Amigos Vean Esta locura En serio Espero disfruten tanto Vimos los videos amigos Como yo haciéndolos Y Vamos a probarlo tantito Ya estoy despidiendo el video Y Mira tú Jeje Vean Nada más Vamos a presumírselo a este compi Saben Espérate No Amigos En serio En serio Está muy loco este coche Amigos Nos despedimos aquí Espérate a ver si lo alcanzo Vamos a enseñarle el cochecillo Saben Nada Le importó Mira Menos que nada el coche Saben Jeje Espero les haya gustado muchísimo este video amigos Y en serio Pues Nada Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Bye 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 Gracias.